y partimos ¿Qué capítulo es? Capítulo 2 Repetimos una vez más Es el capítulo 2 Lo que vamos a ver el día de hoy ¿Qué libro? Química Bien ¿Viste por acá? Bueno, sí, pero Santiago, lo que importa son los dos primeros Más que todo en este caso Bien Capítulo 2 Continuamos donde nos habíamos quedado Nos faltaba creo esto de aquí Más que otra cosa Porque el otro pues ya habíamos avanzado Luego iremos al capítulo 3 Y si queda tiempo, que es muy posible Pues haremos lo que se llama Materia atómica Bien, por lo pronto Partimos de aquí, número 1 Es una propiedad intensiva de la materia Intensiva significa por lo menos Que no depende De la cantidad de materia Repito, es el capítulo 2 El que no depende de la cantidad de materia Más luz Viene a ser justamente El color El color no depende de la cantidad de materia Entonces, dentro Vamos a lo que estamos pasando Por aquí Tres Delexa Afans Últimas acá van a entrar De Franco Keny Renzo no vamos a tener lista 10, acá son 3, 6 y acepta, completa bien, ese es el número 1 está, estoy hablando con todos los que hemos participado, en luz en Alexa en la siguiente parte es una característica de las propiedades extensivas las propiedades extensivas de por sí dependen mucho de lo que es la cantidad de materia, por ejemplo el volumen el volumen viene a ser una propiedad extensiva más materia, pues más volumen y viceversa, entonces por lo tanto la respuesta es que es la letra A, muy bien, correcto la numería tal cual en la número 3 nos dice, ¿cómo se denominan a las propiedades químicas, Kevin? ¿cómo se denominan a las propiedades extensivas de la materia por la cual los cuerpos son incapaces de moverse por sí solos? aquí nos habla de movimiento debemos pensar que debe ser algo con resistencia a moverse, ¿no? ahí está, excelente interno bien Santiago, mi luz correcto, entonces aquí es inercia, ¿no? hablamos justamente de lo que es la inercia la inercia recuerden es la resistencia a cambiar un estado, ¿no? puede estar en reposo puede estar en lo que se llama movimiento pero va a mantener su estado y si algo quiere perturbarlo se va a resistir número 4 nos dice indica una propiedad extensiva de la materia ya vamos señalando nuevamente que extensiva significa que depende de la cantidad de materia ¿cuál será? vamos al interno muy bien aquí en Santiago en luz ¿alguien más que hay en su respuesta? no, entonces vamos aquí el peso el peso pues depende de la cantidad de materia a mayor materia pues en cierta manera tendremos mayor peso presente en la 5 es otro cantar nos dice el ejemplo del agua el ejemplo del agua cuyo punto de ebullición es 100 grados centígrados está referido a las propiedades y aquí vamos a analizar si tú tienes más agua dos litros de agua hierve en 100 grados centígrados si tienes 5 litros de agua sigue hirviendo en 100 grados centígrados como vemos ese valor no varía ¿ok? no depende pues de la cantidad de materia entonces si el punto de ebullición es una propiedad que no depende de la cantidad de materia ¿qué propiedad sería? en luz en yosua ¿alguien más? nótese que no depende de la cantidad de materia entonces ¿qué podrá hacer? listo entonces aquí tenemos una propiedad intensiva muy amarillera recuerda si no depende de la cantidad de materia es intensiva por ejemplo el fiásico punto de fusión punto de ebullición color como se lo tenen aquí en la cd dice ¿cómo se denomina a la propiedad extensiva por la cual todo cuerpo está sujeto a la gravedad? bien nos habla de gravedad palabra clave por eso lo sacas de frente en luz recuerda ¿cuál de las propiedades institucionales a la gravedad? en Santiago en Joshua en James ¿está? bien aquí entonces justamente lo que tenemos aquí es el peso el peso los demás no punto de fusión punto de ebullición son propiedades intensivas para empezar la dureza y la densidad pues no dependen de la gravedad dependen de otros factores número 7 ¿cómo se denomina las propiedades por la cual algunos cuerpos se resisten a ser rayados? este es un clásico ¿no? muy bien entonces acá lo que tenemos es correcto luz correcto James Miguel Miguel Santiago Miguel Miguel Joshua tal cual la dureza la dureza un clásico recordamos como siempre nunca está de más recordar ¿qué puede ser material más dureza? el diamante el diamante número 8 la impenetrabilidad es una propiedad extensiva que se define como y hay 5 alternativas señala la imposibilidad de que dos cuerpos se ocupen en el mismo espacio al mismo tiempo el movimiento de partículas de una sustancia los espacios intermoleculares la medida de un cuerpo la procesión visual de los cuerpos a lo que deciden bien el kemic bien luz bien James tal cual correcto bien Santiago entonces como hablamos de impenetrabilidad la impenetrabilidad nos explica que no es posible de cierta manera tener dos cuerpos en el mismo espacio en el mismo tiempo entonces aquí es la letra A número 9 el punto de fusión es una propiedad intensiva que se define como punto de fusión analiza dice la palabra fusión ya hemos visto cambios de estado cuando se decía que se daba la fusión correcto aquí viene Santiago James y Luz alguien más que dar su opinión repito nos habla del punto de fusión había lo que era la sublimación de sólido o gaseoso la evaporación de líquido o gaseoso y si nos habla de fusión fusión es de sólido a líquido ok cuando hablamos de fusión así suelto es de sólido a líquido y si lo que nos dice aquí es punto de fusión hablamos de la temperatura a la cual una sustancia pasa de sólido a líquido tal y como corresponde entonces la 9 es la C tal cual punto de fusión es una temperatura y no me lo digas dice la divisibilidad es una propiedad extensiva que se define como ahora divisibilidad dividir viene entonces la palabrita entonces correcto aquí bien James en Luz entonces aquí la palabra se auto explica divisibilidad todo cuerpo puede dividirse en partes más pequeñas como aquí analiza la letra hace referencia a la porosidad otra cosita la C haría referencia a la viscosidad ya que resistencia a los líquidos a fluir la D pertención de los cuerpos podría de cierta manera hablar de la forma y en la E el movimiento de partículas de una sustancia dependerá pues de su estado físico si solio el líquido gaseoso y tendrá un diferente movimiento con eso el capítulo 2 quedaría finalizado a todo completo vamos ahora hacia el capítulo 3 en tu capítulo 3 pues hay un marco teórico el cual nos recuerda la división de la materia otra vez para variar nos recuerda pues la clasificación como elementos como compuestos como sustancias simples como mezclas mezclas homogéneas nos hablaron de unas mezclas homogéneas típicas ven a ser el vinagre el vinagre es una mezcla homogénea lo es una parte es agua y otra parte es ácido-acetivo en lo que es el agua oxigenada el agua oxigenada también es una mezcla una parte es agua y otra parte es peróxido de hidrógeno una sustancia altamente reactiva la cual de cierta manera cuando entra en contacto con las bacterias las empieza a oxidar las oxidan de ahí que algunos personajes pues decidan pintarse el cabello como oxigenada que pues no es más adecuado pero algunos lo hacen y en el caso del vino el vino también va a ser una mezcla homogénea tiene alcohol y tiene otros componentes más otros ejemplos clásicos el agua de mar abundante en sales el agua potable que pues ya tiene diferentes componentes gigantes en su momento el acero que es una aleación el ato que es una aleación el bronzo que es una aleación el aire puro o simplemente aire que es una mezcla homogénea nos recuerda aquí los componentes para el acero y arroz y carbono para el bronce estaño y cobre y también nos señala en la parte inferior que el agua potable contiene iones cloro muy necesarios para lo que es que el agua se mantenga libre de de bacterias magnesio muy importante para tus huesos exactamente tu hueso no solamente necesitan de calcio también un pequeño suministro de magnesio flúor importante para que no te den mucho las caries también el flúor para eso y otros componentes más dentro del agua potable por otro lado lo que es la mezcla heterogénea recordamos rápidamente que ahí nosotros podemos observar dos o más fases dos o más fases ahora ¿qué es lo que hace un vasito de agua aquí? ni idea la cuasa esto no debería estar acá ejemplo clásico que tenemos agua y aceite lo más clásico de lo clásico arena y cemento agua turbia humo faltaría que añadir cosas interesantes como los coloides pero los coloides no es de ejemplo en la parte inferior nos recuerda que la leche es un coloide la sangre es un coloide el queso es un coloide la clara de huevo también lo señala como un coloide entre otros más algunos recuerdan mediante ¿qué efecto podemos reconocer a un coloide? miren este examen claro el nombre de un efecto que pues permita reconocer coloides muy bien Santiago correcto ¿alguien más? ¿efecto microscopio? no comienza con T ahora sí está incorrecto además recuerda el efecto para reconocer coloides comienza con T ¿no? se me olvidaba el efecto Tyndall ¿está? muy bien Luz el efecto Tyndall nos permite reconocer coloides mediante un pequeño lazo bien continuamos aquí nos recuerda también este capítulo del libro los estados de la materia principalmente los cuatro estados físicos naturales te repito que hay más estados físicos pero pero son artificiales ¿no? el estado de Fermin el condensado de Boussel ya esos son artificiales aquí más que todo se habla de los naturales y naturales ¿quiénes son? sólido líquido gaseoso y plasmático ¿no? recorda porque siempre bueno señalar esta parte que en el estado sólido el movimiento es vibratorio ¿no? solamente vibra las fuerzas de atracción son mayores que las repulsión y la forma y volumen son definidos palabras claves subrayo por si acaso entonces bien mientras que en el estado líquido aparte de que vibran las partículas también resbalan ¿no? las partículas vibran y resbalan en esta parte lo que son las fuerzas son iguales ¿no? la atracción y la repulsión se mantienen igual y el volumen es definido pero la forma es variable que pues en contraste con el estado gaseoso que todo varía y esto se debe a que aquí predomina la fuerza de repulsión ya que sus partículas están altamente separadas separadas ¿por qué sucede esto? porque tienen un estado energético más alto en lo que es el estado sólido volvemos a recordar que las partículas tienen baja energía de ahí que no se muevan mucho solamente puedan vibrar y debido a eso pues su protección es muy intensa pero en el estado gaseoso recordamos que sus moléculas están altamente energizadas ¿no? por eso es que se mueven de un lado a otro mientras que en el estado plasmático nos señala es un gas ionizado a altas temperaturas donde lo encontramos en las estrellas en el sol que es una de ellas en las órdenes muriales entre otras cómodas bien esos son los cuatro estados naturales hay más pero son artificiales nos recuerda luego el nombre de lo que son los cambios de estado de la materia acá nos comenta justamente el otro estado artificial el condensado de Einstein pero como dije ese es artificial ahora por factores externos y por cambios de presión y temperatura se obtienen este cuadrito tal y como sabemos esto es un juego de temperatura si aumenta la temperatura pasarás del sólido al líquido y luego del líquido a gas o vapor y en sentido inverso cuando fríes obtendrás de gas vapor hacia el líquido y del líquido hacia el sólido me dicen ¿cómo de un gas pasa el sólido de una? bien buena pregunta para que un gas pase al sólido de frente lo que se necesita de cierta manera para que un gas pase un sólido de frente el cambio de temperatura tiene que ser muy brusco porque la sublimación inversa va a requerir que el cambio de temperatura sea demasiado brusco o sea así como hay cambios de temperatura brusco de frío a caliente acá tiene que ser de caliente hacia muy frío hacia muy frío como en Rusia no más frío en Rusia su temperatura en invierno está en menos 5 menos 7 pero si queremos un choque pues un poquito más brusco tendría que ser hasta menos 50 menos 80 en ese tipo de temperatura el cambio corre es más violento no va a ser un cambio gradual como tu refrigeradora tu refrigeradora lentamente se va a enfriar acá tiene que ser un enfriamiento rápido un enfriamiento muy rápido y se interrope acá con 20 grados la gente ya se está quejando bueno de cierta manera según no hay oído a la sierra pues ahora han sentido el verdadero frío acá en la posta no hay mucho frío nuestra temperatura cae hasta los hasta los 13 grados 15 grados y eso pero ya en la sierra cae hasta los hasta los 0 hasta los 5 vamos por acá con esto de aquí esto ya ha estado la primera parte ya se vio matelementos dice que especie de materia es aquella que está formada por el mismo tipo de átomos elementos era uno azul por otro lado dice que especie de materia está formada por dos o más fases como ya no dice dos o más fases ¿a qué te recuerdas en palabras dos o más fases? ¿ah? ya hace tu propuesta ¿cuál es Santiago? yo aquí puedo hacer preguntas directas ya estamos en la mayoría sí tomamos preguntas directas son 14 2 4 6 8 8 10 alguien me falta así vamos a poner así autores aquí, me dicen heterogéneas la mayoría, correcto, y unos me dicen homogéneas, homogéneas, no, ni la vida, homogéneas no, si vemos que esas dos son más fases, con los que han dicho heterogéneas, ¿por qué sé la respuesta? Bien, en esta parte vamos a preguntas directas, de igual pueden participar en internos, por eso es un subpuntaje, veamos por aquí. Bien, comenzamos con Joshua, Joshua es como la mecánica, prende su micro y nos responde la 2 rojo, Joshua, no rojo, ¿cuáles de los siguientes son compuestos? Hay dos, el diamante y el ozono. Ojo, que dicen compuestos, no dicen elementos. Entonces, realmente, ¿cuál sería su respuesta? Yo le repito, no pide elementos, pide compuestos. Los compuestos son ácido nítrico, metano y bicarbonato. Ahí es un pequeño truco, recuerda, compuestos son donde hay varios elementos unidos, y elementos era lo que señaló. Si la pregunta hubiera ser elementos, su respuesta era correcta, pero la respuesta era compuestos. Entonces, ácido nítrico, metano y bicarbonato, que es lo que correspondía. Vamos a poner acá, está la respuesta en la respuesta. Respuesta, Emil, Tiago, ¿qué más? Ah, está, listo. Dos azul, pregunta directa, luz. En la dos azul, ¿cuál no sería un compuesto? Le escucho. ¿Yodo? El yodo, muy bien, el yodo, justamente, ¿no? El yodo es muy importante también para nuestro sistema biológico, ya que necesitamos para el tiroides, ¿no? Está correcto, y está también. Vamos a ver la siguiente parte. ¿Cuántos elementos ven a truco, Mariciela? ¿Tres? Tres, ¿quiénes serían esos tres? Oxígeno, ácido y fósforo. Vamos a ver. Entonces, en el caso de lo que es el fósforo, sí es un elemento. En el caso del oxígeno, también. En el caso del ácido, el ácido no sería un elemento, más bien, es un tipo de compuesto. Un tipo de compuesto. En lo que es el hielo seco, a lo que es, el hielo seco es CO2. El CO2 que tú exhalas en la respiración, el CO2 que sale cuando quemas cosas, ¿ya? Eso es hielo seco cuando está en estado sólido, ¿no? Cuando se solidifica justamente el CO2, se obtiene lo que se llama el hielo seco. Ahí está, Mario Moriceño, si lo noto, solamente el ácido y la combustión, pero ya está aclarado. Tres azul, Santiago. Santiago, no es una sustancia simple. Profe, este, el Calviva. Calviva, ahí está. Correcto, ¿no? Calviva. Se le da nuestra respuesta en el número tres azul. Correcto, también interno. Está aclarado. La Calviva se le dice así porque hay una cosa que se llama cala apagada. La cala apagada, vamos a comentarla aquí, por si acaso, la cala apagada es parecida, pero ya no es un óxido, sino más bien es un hidróxido. ¿Ok? Si hay Calviva, hay Cala apagada, Cal H2. Y demás son elementos, ¿no? El oxígeno que tú respiras, elemento, el cobre que está en tus cables de luz, un elemento, el yodo necesario para tu tiroides, un elemento, y el mercurio, un compuesto altamente, bueno, disculpa, un elemento altamente tóxico, pero necesariamente lo que es la minería, no tenemos ahí. Bien, cuatro rojo, ¿qué es? ¿Cómo se llama el paso sólido al líquido? Lo mencionó como tres veces de día. Entonces, ¿qué es? Cuatro rojo, muy bien interno. ¿Qué es esta? Fusión, fusión. Vamos a ver, entonces, fusión, está, correcto, fusión. Genial, vamos a ver, vamos a ver, también. Me ponen que te mires notas participadas, si no, pues no respondes en interno, pierdes notas. Cuatro azul, ¿cómo se llama el paso del líquido al sólido? Como cuando haces tus marcianitos, ponas tu marcianito y se congela, ¿ya? Alexa, cuatro azul, ¿qué es la energía? ¿Qué es la energía? Bastante día, confusión. ¿Cuál confusión? Alexa, tienes de vida. Cinco segundos, Alexa. Trans, cuatro azul. En serio, vamos a ver. Listo. El audio, Trans. Solidificación. Solidificación. ¿Qué pasa está ahí? Ahí está, solidificación. Correcto. El cuarto azul, completo. Sí, el uno que hay, ya no puede escribir. Número uno, vamos acá con Yaufranco. Yaufranco, aquí hay que verificar o comparar el agua de mar y el agua oxigenada. El agua de mar es altamente salada, y el oxigenada tiene un compuesto que se llama peroxidrógeno. Pero pregunta, ¿la tres? La tres, solamente la tres es correcto, seguro, nadie más? Unidos, ¿Y en Franco? La tres y la uno, creo. Tres y la uno, ya, vamos a ver, entonces, nos dicen, número uno, se encuentran en estado sólido y líquido. Cuidado aquí, no, podemos el agua de mar propiamente estar en estado líquido. Lo mismo pasa con el oxigenado, no hay presencia en estado sólido, entonces, la uno no sería, aún no sería. La dos, son mezclas homogéneas, sí, tal y como corresponde, es una mezcla homogénea. Y, en lo que es la tres, a simple vista, no se diferencian sus componentes, correcto en ese aspecto, ¿no? Mezcla homogénea justamente va en la mano con esta definición, no se diferencian sus componentes. Entonces, tenemos aquí lo que es falso, verdadero, verdadero. dos y tres sería nuestra respuesta, dos y tres. Profe, lo vi. Ahí está, córrelo, te diré. Vamos a ver con Akemi. Ah, pero, profe, yo quería hacer la otra, esa es la de la que inició, la que... Estuvo tarde, tiene que esperar un buen rato. Cuatro. Akemi, vamos a ver cuatro, antes de ir a la dos, voy a la cuatro, porque pues así tengo el orden. Vamos a la cuatro. Akemi, ¿qué entiende usted por elemento o cómo se especifican las mezclas? Uno de los dos tiene que responder nada más. Las mezclas se especifican por mezcla heterogénea y homogénea. Ya, listo, correcto, Akemi. Entonces, acá ponemos homogéneas y heterogéneas, ¿no? Y en lo que es la otra pregunta que entiende por elemento, ponemos sustancia formada por átomos del mismo tipo, ¿ya? Tal y como corresponde. Ahora, invoco la participación interna a los siguientes nombres, ¿no? Kenneth, Lexo, en Franco, tienen pocas participaciones, Renswood, Kevin, Teddy, Nicolás, los demás participan constantemente, pero los que no hablamos necesitan participar más en interno, recuerden que todo eso es nota. ¿Está bien, Rens? ¿Está por la mano? ¿Está bien? Bien. Vamos hacia lo que es la dos. ¿Cómo se denomina al paso de estado líquido a gas? ¿Ya? La pregunta es directa para Rensho. Rensho, de líquido a gas, ¿cómo se llama? Ahora se lo escucho. ¿Vaporización? ¿Vaporización? Vamos a ver. Vale, ¿no? Aquí hay tres palabras en sí. Una es gasificación, otra es evaporación y otra es vaporización. Lo que ya dije. Vamos a encontrar las... Pongan las tres. La respuesta más más adecuada es esta. Pero las otras también son válidas bajo el contexto. Profe, ¿pero por qué es eso si es que vaporización? Aquí me parece que es la correcta, la que se usa. Es que aquí dice de líquido a gas. Si dijera vapor, la más adecuada sería vaporización. Pero como dice gas, gasificación. No está bien eso. Pero igual, para nuestros casos los tres son válidos. Los tres son válidos. Ningún problema. Hay una diferencia muy ligera entre los tres, pero no lo vamos a comentar hoy. Haces en un futuro. ¿Cuál, profe? En un futuro lo veremos cuál es la diferencia entre gasificación, evaporación y vaporización. por lo pronto. Vamos a ver esto, otro lanzo. Y ahora vamos a las cinco. ¿Qué bien? Ahora hay que mantener la expectativa. ¿Qué bien? ¿Cómo se le explican las sustancias? ¿Qué bien? sencillita, 20 segundos. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Pugas. Rebota con Gems. Gems. ¿Cómo se le explican las sustancias, Gems? ¿O las trajimos o no las trajimos? ¿Sustancias simples y compuestas? Vamos a ver. Y la respuesta es simples y compuestas. Simples y compuestas. Correcto. ¿Qué le explica la arancía, Santiago? Bueno, entonces tenemos simples y compuestas en lo que corresponde a esta parte. Miren, miren, lo tienen internos. Número seis, hemos llegado al fin con T. Tanto siempre que yo. Ya, ahí estamos. T. Número tres, ya alternativa presenta solamente sustancias simples. ¿Qué se me asustió? Ay, calla. Número tres, ya. A ver, a ver, profe, ¿por qué sé que está más difícil? No, en la suerte. En la suerte. A ver, déjamelo pensar, profe. No, no estaré en Google ni nada de eso, o sea, déjame pensar. Empezando, mientras tanto, en el tema, todo correcto, en aquel, en Santiago, en Maricelio. Vaya, descarta, Teddy. La fuerza te acompaña, Teddy. Ah, esa no era. ¿Qué? ¿Qué? Ya que muera. Ya, ahorita dije, deja, se lo después ya. Sale, vinagre. Sale, vinagre. No es eliminable. Le explico que esos sustancias. Agua y petróleo. Antes de que sigan autoeliminándose. Sustancias siempre son elementos, busquen los elementos. Y no es agua y petróleo tampoco. Elementos de agua, tierra, fuego, hay eso de avatar. Les gustan los periódicos. No de avatar. Fósforo y azufre. Fósforo y azufre. Fósforo, eso es lo correcto. Y yo que me dejaba guiar por el avatar. Entonces, cuando hablamos de sustancias simples, simples, son elementos, ¿ok? Recordadlo. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se denomina la especie material que resulta en combinar dos o más elementos, compuesto o sustancia de respuestas? Ambos son válidos. Vamos a poner un otro tel, que fue yo como tres veces, pero no. ¿Cuál es? Listo. Número siete. Nicolás. En su parte del proteín, Nicolás. CO2 sustancia compuesta, verdadero o falso, Nicolás. ¿Qué opinan? ¿No opinan? ¿Qué opinan? Y tratamos varias propuestas. Ya está bien, lo vi. Recuerda, lo estamos también. Cinco segundos, Juan Nicolás. Cines de vida. No hay cines de vida, por lo cual, esto es. Muy bien. A ver, compárenlo con lo que más he leído interno. CO2 sustancia compuesta, verdadero, es una sustancia compuesta. Fósforo 4, sustancia simple, pues sí, ¿no? Sustancia simple. Ok, rápidamente. El agua, sustancia simple, pues no, es sustancia compuesta. Verdadero, el último, profe. No, es sustancia compuesta, y agua salada, ojo ahí a la palabra, agua salada, agua de mar. Ah, entonces, homogénea. Homogénea. Entonces, sería falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ocho, el estado sólido tiene forma y volumen variable, pues no, es falso. Su forma y volumen son definidas. Dos, el estado líquido tiene forma y volumen definido, tampoco, lo que tiene definido es el volumen, pero no la forma. Y el estado de la razón tiene forma definida ni hablar, eso es falso. correcto y interno, aquí. Bien. Ocho completo, vamos a la siguiente parte. Niveles básicos, y ya, uy, nos va a quedar tiempo suficiente para hacer teoría también. Excelente, entonces. Bien, vamos a hacer con todo lo que puede subir su nota, mejorar su puntaje. Joshua, número uno. Número uno. ¿Cuál cree usted que será la respuesta número uno? Característica de una sustancia simple o de un elemento. ¿Cuál concuerda? Ahora, Joshua, lo escucho. Profe, ¿es Joshua el otro o Joshua yo? Joshua, Joshua que no es usted. Joshua Muñoz, para que no haya controversia. Ario yo, lo escucho. Cinco segundos. Dere cinco segundos más. ¿Era audio, Joshua? ¿Pueden que sí? ¿Pueden que no, Joshua? ¿Pueden que no? Profe, algo le pasó a Joshua, creo. Ya, pero por audio, yo no digo por interno, ahora por audio, Joshua. ¿Qué hable por interno? Elefante, bro. No sé. Elefante, dice. Elefante, está bien ahí, ¿por qué dice? No sé, está bien ahí. Cuando hablamos de elementos, buenos elementos, tienen... Ah, te con suerte, te con suerte. Te con suerte. ¿Adivinó? Lo adivinó, sinceramente. Número dos. Me está evitando lo que hemos señalado. Vamos a poner acá a todos. ¿No es cierto? Número dos, dice. Indica un ejemplo de mezcla heterogénea, donde haya dos o más fases. La pregunta aquí, siguiente persona que pone en su nota es, Alexa. Agua y aceite, una I sí propia. Agua y aceite. Agua y aceite, la B, agua y aceite. Tenía una altina B. ¿Qué? Profe, está bien poner... Cerrar el pico. No, tiene que pegar su pregunta, ¿eh? Ahora tiene que hacer dos preguntas más. Ok, pero sube mi nota. A ver, no sé si me... ¿Qué? Alexa. Dos. ¿Cómo se? ¿Cómo se? Te escucho. Más de lado, pero está en esa. Agua y aceite. ¿Ah? Esta es su primera pregunta, tienen que ser otras dos más, porque yo te llamo... Está bien, ¿dónde está completada? Número tres, Alexa. Profesor, homogénea. Vamos a ver, mezcla homogénea, ¿cuál sería estas tres? Leche pura. Leche pura no es... No, no, es agua potable, parece. Agua potable, esto. Tener en cuenta que leche pura es un coloide, ¿no? Recordar que la leche viene de la vaquita. Como comentario general, sí les comenté que los europeos no sabían que venía de la vaquita leche. Profe, una pregunta. Escucho. Te diré, vamos. ¿Cómo es que las vacas pueden llegar a dar leche si es que solo comen pasto? Interesante pregunta. La vaca se alimenta pues de diferentes polisacáridos, ¿no? ¿Esos no serán sus residuos de la vaca? Con el tiempo en el sistema de la vaquita son descompuestos en azúcar llamado monosacáridos. Esos monosacáridos se reforman y forman lo que es galactosa, fructosa y glucosa. Y esa fructosa y esa glucosa con la galactosa se juntan y se produce la leche. No sé por qué a veces veo pero ponen como tubos en la barriga de la vaca. Es para extraer más fácil lo que es la leche, ¿no? Para succionar. Para eso es el tubito. O sea, no sé, pero yo veo que la tratan a las vacas como máquinas también. Sí, así es. La verdad en mente es así, ¿no? Lo que es la industria alimentaria pues tortura a muchos animales para que podamos tener nuestro desayuno, nuestro almuerzo de los alimentos. Es para mejorar su digestión de las vacas hay otra cosa. Ya en biología la demostré. Sí la demostré el año pasado, no recuerdo. Sí le dije cuando la vaca le ponen un hueco al costado para entrar a su estómago de frente, o no. No recuerdo. Bueno, ya que la volveremos a ver. Cuatro. ¿Cómo se denomina qué especie de materia que posee una sola fase y a simple vista no se pueden diferenciar sus componentes? Alexa también para que perfeccione su nota y ahí quedaría cuatro Alexa. Alexa, cuatro tipos de especies de materia de una sola fase. ¿No? Entonces rebota con... Gianfranco, cuatro, para que mejore su nota. Homogénea. Vamos a ver, a ver. Muy bien. Mezcla homogénea, Corre otra medita, ¿no? Cada uno de los que ha señalado. Vamos a repuntarlos. Número cinco. Es una característica formada, bueno, una característica de las mezclas heterogéneas. La oportunidad va con Kevin. Kevin, para que mejore su nota. Ahí Kevin, segunda chance, segunda llamada. ¿Para Kevin? ¿Estaba usted parándole de la nada? Bueno, ¿qué? Ya se fue. Bueno, entonces rebotamos con... Nicolás, casi de inclusión de acá. Nicolás, número cinco. ¿Cuál sería, Nicolás? Característica de las mezclas heterogéneas en el interno, correcto a todos. ¿Mayor preguntas al hilo para volver a una nota buena? Cinco, Ted, característica de las mezclas heterogéneas. ¿Yo qué hice mal? Responder donde no le correspondían. Eso hizo mal. Las cinco horas. A ver, a ver. Esa es la característica de las mezclas heterogéneas. A ver, déjeme ver, un poquito. Están en interno y todos han arrasado con su pregunta. Están formadas por dos elementos diferentes. Dos elementos diferentes. A ver, si yo tengo... ¿Por qué está como medio y otro? Si tengo el hilo y el oxígeno, ¿ya es una mezcla heterogénea, entonces? No. Ya. No es esta. Busque otra respuesta. ¿Cuántas o tres? A ver. ¿Tienen dos o más fases? Tienen dos o más fases. Eso sí. Cuando hablamos de mezclas, ya me está aplazado. Queremos mil láseres. Seis, Teddy. ¿Teddy? Seis. ¿James? Ay, ay, ay. Teddy. Si no se queda con su nombre, no me voy a poner. Teddy o Kevin? Es que no escucho bien, profe. Seis. Perdón su chance. Vamos todos aquí con cualquiera. Santiago, número seis. Por fin. Yo creí que ya no me iba a volver a llamar. No, 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 profe. Profe, yo, yo, yo. Es una característica de las estas compuestas. Eso te dije. ¿Cuál sería, Santiago? Se representa mediante fórmulas químicas. Muy bien, correcto. Se representa por fórmulas químicas. Muy bien con todos. Vamos a montar acá. Siete. Ajá. Interesante, verás. Siete. Cambio de estado físico denominado condensación. ocurre de tal a cual. Me dice, en interno, profe, de gas a líquido. De gas a líquido. De gas a líquido. Eso es lo que dijo el estado, pero hasta dónde ya será cierto, no se sabe. Ocho. Dice, el cambio físico denominado fusión. Este es rápido, ¿no? Si dice que es fusión, ahí está, con la otra montaña, en maricilón, en luz, en Santiago, en el Kimi, en James. Sin España, James sin España. No es lo que lo tenemos aquí, sólido de la región, como corresponde. Nueve. El cambio de estado físico o gasificación de acceso a todo. Autodescribe también, de líquido a gas. Ahí está, rápidamente. Correcto. Y en la día, dice, completan los términos de recuadro según correspondan. Dice, es la combinación de dos o más elementos diferentes, compuesto, ¿no? Mínimas unidades químicas, elemento. Y unión física de dos o más sustancias puras, mezcla, ¿no? de verdad. Bueno, bien, completo esta parte. Sí, sí. Y, ¿cuándo nos queda? ¿Puedo que me como todo el tiempo? ¿O no? Oye, 36 minutos, ¿será suficiente? Confía que sí. Bien, habiendo completado todo lo referente a lo que es materia, lo que son elementos, compuestos, propiedades físicas, químicas, fenómenos, etcétera. Vamos a cambiar de unidad. Vamos ahora a la unidad de teoría atómica. ¿Ok? Vamos a la teoría atómica. Una vez que el hombre ya tenía conocimiento de cierta manera, de cierta manera lo que es la materia, intentó, pues, ya comprender de qué se formaba esta materia. ¿Ok? Las ideas de que cuál era el límite para dividir la materia, cuál era el principio fundamental de la materia, eran, pues, ideas que siempre estaban en el concepto del hombre. No solamente de los científicos modernos, sino también de los filósofos de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, vamos a ir comenzando la teoría atómica. Pones título en tu cuaderno. Sí, sí, saca tu cuadernito, vas a apuntar, vas a apuntar. Bueno, repito, título general en tu cuadernito, teoría atómica. Teoría atómica. ¿Cómo no le sale en Zoom cuál es el tiempo? ¿Por qué no le sale el tiempo de hacer el cerebro? Ah, porque el güey no tiene una cuenta de que es este, no es de pago, es una cuenta institucional. Con cuenta institucional no hay tiempo. Es fácil, ¿no? Si tienes un correo institucional, su Zoom no tiene tiempo. Es un tiempo. Bueno, ahora, teoría atómica. Partimos. Primero que nada, nociones filosóficas. Como bien decía, en Antigua Grecia había muchos personajes que se dedicaban ¿a qué? A pensar, a usar su cerebro para razonar constantemente y de esa manera comprender mejor su mundo. Algunos se centraban en lo que eran los sentimientos, ¿no? Explicaban qué era el amor, qué era la amistad. Otros querían ver qué era la vida, daban un concepto a la vida. Otros querían entender qué era el propio pensamiento, o sea, pensaban sobre el pensamiento, una cosa muy peculiar. Otros se centraban en qué era, pues, la sociedad, las relaciones humanas. Y otros, por el contrario, se centraban más en la naturaleza. Sí, de aquí que anotamos primero el subtítulo, nociones filosóficas en pedócleos, ¿no? En pedócleos fue, como quien dice, uno de los tantos filósofos que se dedicó a pensar en la materia. Para en pedócleos, pues, la materia estaba compuesta por cuatro elementos, tal y como decía Terry, que recordaba el avatar, ya igualito pensaba en pedócleos, ¿no? En pedócleos pensaba que todo lo que existía en el mundo se conformaba por tierra, fuego, aire y agua. Es así como veía su mundo en pedócleos, ¿no? Pero la nación del fuego había... No, 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 de ese elemento. Aparte había otros filósofos más que el rapaz solo señalaban que el agua era el elemento primordial, otros decían la tierra es el elemento primordial y así señalaban, pero en pedócleos decían los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua. Ojo que cuando hablamos de filósofos estos sujetos datan de hace más de dos mil años, ¿eh? Hace más de dos mil años hablamos de estos personajes, por lo cual no entran en la categoría de científicos y así mismo como no entran en la categoría de científicos no tienen cómo demostrar su conocimiento, simplemente lo razonaban y validaban por el pensamiento. Bien, luego en pedócleos espero que hayas notado rápidamente el primer nombre, vamos a hacer el segundo nombre. El segundo nombre es Aristóteles. Aristóteles que pues no solamente te opinaba que la vida surgía de la entelequia, el sufro divino, pues tenía más ideas, Aristóteles aparte de explicarte la vida, te explicaba también la materia, y Aristóteles tenía una idea muy similar a lo que es el pedócleos, pero más que elementos primordiales, él hablaba de propiedades primordiales, sus cuatro propiedades estrella que vas anotando aquí son la sequedad, la humedad, el calor y el frío. Básamos en esas cuatro propiedades se podían obtener los elementos que decía justamente en pedócleos. O sea, no iba en contra de pedócleos, sino que más bien lo complementaban. para él la base eran las cuatro propiedades. Según lo que él decía, si tú tenías lo que era el calor o calidez y lo juntabas con la sequedad, obtenías el fuego. Por otra parte, si tenías la calidez y la humedad, obtenías el aire. De la humedad y el frío obtenías el agua y del frío y el seco y la tierra. Este era el punto de vista de Aristóteles. Me señalaba que toda materia se componía de eso. Entonces, como va a ver, Aristóteles era un filósofo muy importante, con aportes en biología equivocados y con aportes en química equivocados. Sin embargo, ya te lo he dicho una vez, que lo vuelvo a repetir, sus ideas estaban acorde con el catolicismo. De ahí que, pues, la iglesia católica redescubrió las ideas de Aristóteles y las adoptara en la educación del tiempo de la Edad Media y hasta inicio de la Edad Moderna, quizás. Bien. Aparte de Aristóteles y Empedófiles, tenemos otros personajes más, que seguro lo recuerdo, porque esto lo tocamos cada año, y es Demócrito y Leucipo. Demócrito y Leucipo, maestro y alumno, dice, ¿cómo se forman fríos y agüenten los lodoos? Bueno, ahora me pregunto a la lista de su video sin clase. Bueno, en lo que es Demócrito y Leucipo, en el 380 a.C., nos decían ellos dos, también esto anótanos, eso es nombre, que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. ¿Cómo llegó a este criterio? A diferencia de Aristóteles, que pues en la pasada viendo la naturaleza iba buscando relaciones entre las conexiones, Demócrito y Leucipo tuvo otro análisis, ¿no? El análisis de Demócrito y Leucipo era, si yo rompo, pues, una piedra, en dos, tendré dos mitades. Ahora, si esta mitad la sigo rompiendo, tendré un cuarto, si la sigo rompiendo, tendré un octavo. Ahora, según lo que planteaba Demócrito y Leucipo, ellos dos, pues, pensaba que debería existir un límite por el cual la materia ya no se podría romper, ya no se podría particionar. Como no se pueda romper más, a ellos le llamaron átomos. La A, que significa sin, y tomo, división, entonces, sin división. Entonces, Demócrito y Leucipo decían, la materia se compone de una partícula indivisible llamada átomo, y este átomo es la base de toda materia. Es lo que señalaba Demócrito y Leucipo hace más de dos mil cuatrocientos años. Sí, en un punto de que 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 sin embargo, sus ideas fueron apacadas por Aristóteles, ¿no? porque esto estuvo un poquito más de relevancia, la sociedad tenía más prestigio, más caché, como sería, más estatus, y por lo tanto, las ideas de Demócrito y Leucipo de los dos quedaron en el olvido. Lamentablemente, ¿no? Ellos tenían la razón, pero no lo sabrían hasta, pues, más de mil años, en los cuales ya estaban muertos. Pero bueno, luego de estas opciones filosóficas, ya entramos en la parte científica, ¿no? A los que sí, ya aparte de plantear una idea, tenían que demostrarla. Recuerden que en la ciencia, pues, todo conocimiento que se digna llamar científico tiene que validarse por el método científico, y eso que implica la experimentación. Ninguno de esos tres filósofos, ni bueno, estos cuatro, ni Demócrito, ni Leucipo, ni Aristóteles, ni Empedocles, hizo experimento para demostrar sus conjeturas, sus pensamientos, a diferencia de Dalton. Dalton, ya viene a ser el primer modelo atómico, bueno, así como su título, modelo atómico de Dalton, de 1808. Dalton redescubre la idea. En los tiempos de Dalton, la química ya estaba centrada como una ciencia ya cuajada, una ciencia pues en todas sus leyes, propuesta y revolucionada por Antoine de la Boisier. Antoine de la Boisier llevó a cabo muchos experimentos y esto abrió un paso a una comunidad científica del mundo de la química. Entre ellos, Dalton, pues, se interesó por estudiar nuevamente la materia, y es así como redescubriendo las ideas de Mócrata y Leucipo y relacionándonos con los avances de la época, él propone su propio modelo atómico de Dalton. ¿Qué decía el modelo atómico de Dalton? Decían cuatro cosas, cuatro postulados. Entonces, el primer postulado que vamos a notar es todos los elementos, no, se viene de cosas, todos los elementos químicos están constituidos de partículas indivisibles e invisibles llamadas átomos. Entonces, para Dalton, un átomo no se puede ver, tal y como señalaba de cierta manera de Mócrata y Leucipo. Y asimismo, un átomo no se puede dividir, no se podría romper ni destruir. Actualmente, ese postulado pues del amigo Dalton, actualmente, de cierta forma, eso es falso. Actualmente, ¿no? Porque sabemos que el átomo sí tiene partes, proton, neutron, electrón, pero en su tiempo, pues eso no lo sabía Dalton, ¿no? Dalton con los avances de su época parecía estar en lo correcto. Entonces, anotamos ese primer postulado, por favor. Para Dalton, ahí tenemos todos los elementos químicos están constituidos de partículas indivisibles e invisibles llamadas átomos. ¿Que la fecha es falso? Sí, pero en su momento se creyó un verdadero debido a que iba a acorde con los avances de esa época. Hablamos de 1808. En esos tiempos, ni siquiera el Perú era independiente, seguimos en el color español, así que te imaginas cómo estaba el avance científico en esa época. ¿En qué no se confirmó? No hay un año exacto, ¿no? Porque tendríamos que tener en cuenta que en qué año se ocurrió la primera partícula. No hay un punto exacto, una fecha exacta. A ver, Santiago le leo su pregunta antes de pasar al siguiente postulado. Bueno, vamos a ver el siguiente postulado. Ah, por costumbre, por costumbre, Santiago, porque el nombre estaba ahí, ¿no? Y se había estudiado con ese nombre, por eso se mantiene el nombre de átomo. Número dos, dice, el segundo postulado del átomo, no sé si, los átomos de un mismo elemento son idénticos en todas sus propiedades. O sea, tú tienes un átomo de hidrógeno y debe ser igual a otro átomo de hidrógeno. Siempre debería ser igual y totalmente diferente con otros elementos diferentes. Bien, este en su momento se manejó como verdadero. Un elemento, pues, tiene átomos idénticos, ¿no? no pueden ser diferentes. Sin embargo, se descubrieron los isótopos y con los isótopos el segundo postulado también se hizo falso. Ya van dos que le bajan a tanto, pero, como señaló, en su época, 1808, era aceptado. Los átomos del mismo elemento son idénticos, son tal cual, son tal cual. Actualmente no es correcto porque existen los llamados isótopos que ya en un momento recordaremos y veremos que es un isótopo. Pero por lo pronto anotamos el segundo postulado de nuestro amigo John Dalton. Mientras, puedo comentar una anécdota, ¿no? En el caso del daltonismo, si has escuchado esa enfermedad, el daltonismo, pues, de cierta manera hace que tus ojos confundan el color verde con el color rojo. No puedes distinguirlo correctamente. Y justamente Dalton tenía esa enfermedad. En honor a él es que se le pone el nombre daltonismo. Daltonismo, justamente, en honor a Dalton. ¿Quién tiene otro nombre de daltonismo? Tiene otro nombre. Te invito a buscar cuál es el otro nombre del daltonismo. Por lo pronto, aquí es el segundo postulado que ya te digo yo que actualmente es falso por la presencia de isótopos. Tercer postulado. ¿Será cierto el tercer postulado? Ojalá que sí. Durante una reacción química, como dice aquí, existe un reordenamiento de los átomos. ¿Sí le ha destruido el átomo? Al pronto, ahí te lo respondo, por lo que me parece. Entonces, cuando dice una reacción química, pues de cierta manera es correcta. Aquí tienes tu elemento amarillito. Este elemento amarillito va a reaccionar con el elemento azul y que va a formar un compuesto. Ahí está, qué bonito el compuesto. Entonces, hasta cierto punto es verdadero, excepto con la parte final. En la parte final del postulado de Dalton, Dalton señala que el átomo no se puede destruir, no hay destrucción del átomo. Lamentablemente, para Dalton si estuviera vivo, eso también sería falso. ¿Por qué? ¿Has escuchado tú de la bomba atónica? Pues en la bomba atónica se destruye un átomo, se destruyen átomos de uranio, entonces el átomo ya no es indestructible, por lo tanto, este átomo también es falso. pero que ya van tres que son falsos, sí, sí, ya van tres que son falsos. Entonces, acá, copia, se puede hacer postulado, por favor. Dalton reacción química, ¿existe un rellonamiento de átomos? Sí, hasta esta parte, repito, hasta esta parte es correcto, todo esto es correcto, siempre hay un rellonamiento de los átomos, pero con la otra partecita se volvió falso, si hay destrucción del átomo, ya podemos hacer eso, la tecnología humana nos ha llevado a ese punto. Gracias a qué? Gracias a la guerra, hay que decir las cosas como son. Muchos avances científicos se deben a la guerra, lamentablemente. Ahora, que todos a veces sean falsos, de cierta manera, pues, significa que la ciencia avanza, es una característica de la ciencia que constantemente se está actualizando, lo que hoy es considerado verdadero, un futuro conocimiento podrá cambiar la idea y tener otro concepto mucho mejor. Vamos al cuarto postulado, vamos a ver si el cuarto será verdadero actualmente o quizás todo lo que dijo Dalton ya está en el olvido. Veamos qué dice, los átomos de dos elementos diferentes pueden combinarse en más de una relación entera para formar compuestos. A ver, aquí me refiero con esto. Tú tienes carbono y oxígeno, ¿ya? Según lo que dice el cuarto postulado, tú podías obtener diferentes compuestos a partir de solamente esos elementos. Por ejemplo, tienes el CO, monóxido de carbono y tienes el CO2, dióxido de carbono. Como podemos observar, hay dos chances, dos posibles compuestos. Por lo tanto, como tú sabes que esto es verdadero, el cuarto postulado de Dalton sí es válido. El cuarto postulado de Dalton mantiene su validez hasta tiempos actuales. Habrá algún día donde cambie, quizás, pero por lo pronto es válido. Ahora, este cuarto postulado actualmente válido, termina de anotarlo y copiarlo, recibe, pues, una característica de ley. Ahorita vamos a mostrar justamente esa ley. Lo repito, los átomos de los elementos diferentes pueden combinarse en más de una relación entera para formar compuestos. Y a esto se le llama ley de las proporciones múltiples del átomo. Esto no lo copies, solamente quiero que lo sabes. Como notarás, tiene diferentes compuestos en diferentes cantidades. De ahí que tengas el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. En la parte inferior tienes hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, pero con diferentes compuestos. Lo mismo en la parte inferior. Tienes calcio, azufre y oxígeno con diferentes proporciones. Bien. Entonces, esto es lo único que es válido del amigo Dalton. Su cuarto postulado que se elevó a la categoría de ley. La ley y las proporciones múltiples del alto. Apunta por lo menos esto, el nombrecito. ¿Ok? El nombrecito debajo de tu cuarto postulado por ley de las proporciones múltiples del alto. ¿Quién es para dónde? ¿Y cómo se veía el átomo para el átomo? Llevo visto los cuatro postulados. Ahora nos falta ver cómo se veía para el átomo. Entonces, para el átomo un átomo se veía así. Haz de cuenta que es una canica súper chiquitita, súper chiquitita. Y eso, pues, era todo para el átomo. No había más cosas. Eso es el átomo. El átomo pesado, pues, es una partícula pequeñita, compacta, indivisible. Entonces, al costadito o debajo de tu subítulo del modelo tómico de Dalton, dibujamos una bolita. Una bolita. Ahora, lo que sí consideraba Dalton es que había tamaños. un elemento tenía un tamaño diferente al de otro elemento. Eso sí lo consideró. ¿Y es cierto eso? Pues sí, los átomos tienen tamaños y varían. Justamente, los átomos con mayor número atómico son los que tienen un volumen con tamaño más grande y los que son con mayor número atómico con tamaño más chiquitito. Entonces, ahí dibuja una bolita más que todo y sería suficiente para el modelo atómico del amigo John Dalton. Mientras tú dibujas una bolita, yo envío por acá la información. con todo esto, vamos acá. Entonces, para Dalton, de cierta manera, no podemos hablar de divisiones, no podemos hablar de partes, no, no. Para Dalton tienes que hablar de una bolita, una esfera compacta y chiquitita. Bien. Luego de esto, vamos a hacer el siguiente modelo atómico. Pero antes de hablarte del modelo atómico que sigue, tenemos que ver su previa, ¿no? Una tecnología para el modelo atómico que sigue es los rayos catódicos. Vamos a ver un pequeño videíto aquí y lo vamos a ir comentando. Los rayos catódicos que ves en pantallita se componen de esa estructura, una estructura de vidrio en la cual, pues, hay presente un gas, un gas que está a baja presión y a los costados hay lo que se llaman ánodos y cátodos. Esa luz que tú ves ahí proviene de uno de los cátodos, de ahí que se le llaman rayos catódicos. Como lo vas a observar, estos rayos catódicos están dejando una sombra. Esa sombra, pues, explica de cierta manera que los rayos catódicos van en forma lineal. si no fueran en forma lineal, pues, de cierta forma no dejarían una sombra. Por otra parte, lo que están acercando ahí al albinículo es un imán. Como se puede ver, el imán, ¿qué ha hecho con la sombra? El imán ha hecho que la sombra se mueva. Ahora, ¿qué significa que la sombra se mueva? ¿Se está moviendo acaso la cruz que hace la sombra? No. Entonces, si no se mueve la cruz, ¿por qué se movería la sombra? A ver, traza algo en tu mente, ¿no? ¿Por qué se mueve la sombra si la cruz no se mueve? Mira nuevamente el video e intenta, pues, dar una respuesta. Ahí tienes la sombra y cuando se le acerca un imán, de cierta manera, aquí hay un cambio, La sombra se empieza a movilizar, va a la izquierda, va a la derecha, pero en ningún momento se mueve la cruz. Entonces, la pregunta que surge es, si la cruz no se mueve, ¿por qué la sombra empieza a moverse? A ver, la mejor explicación, un punto extra de su examen bimestral. Lanzo ahí su regalito a quien se anime a una respuesta. ¿Por qué la sombra se mueve si la cruz está quieta? Un minuto de análisis a quien quiera intentar ganarse el punto de examen bimestral. Repito la pregunta, si la cruz está quieta, ¿por qué el imán modifica la sombra? ¿No? Nada, volaron, quemaron, ya. En este caso, si el imán está llegando acá, está afectando algo de lo que es el sistema. En este caso, no afecta a la cruz, a lo que está afectando es a los propios rayos catódicos. Recuerda, esto está formando por los rayos catódicos. Entonces, si la cruz no se mueve, lo que se está moviendo son los propios rayos. Por lo tanto, se dice que los rayos catódicos, al ser desviados por el imán, tienen una carga eléctrica. O sea, no son cualquier tipo de rayos. se mueven porque los rayos catódicos justamente tienen una carga. Tienen una carga. Y como tú recuerdas bien, según la ley de cargas, se dice que pues lo positivo y lo negativo se atraen y lo negativo y negativo se repelen, igual que lo positivo y positivo. Entonces, cuando ellos decían que la sombra de cierta manera se acercara pues ahí ponían en manifiesto un campo magnético negativo y cuando hacían que la sombra se alejara al revés. Cuando se acercaban ellos ponían un campo positivo y cuando se alejaban ponían un campo negativo. Con lo cual demostraron que pues esos rayos catódicos tenían naturaleza de carga eléctrica negativa. Por otra parte, ahora vamos a poner aquí lo mismo pero en otra forma, adentro no está girando no está girando aire, no creas que aquí hay aire haciendo girar eléctrico, no. Lo único que está haciendo girar esa cosita tipo trompito es el mismo rayo catódico, es como si tú pusieras una luz y empezara a girar algo. Entonces, con esta parte, con este experimento lo que se demostró era que los rayos catódicos tenían, aparte de carga, tenían la presencia de masa, ¿ok? La presencia de masa. Entonces, con esto ya tenemos dos cosas los rayos catódicos. Los rayos catódicos son rayos con característica eléctrica negativa y con masa, y con masa. ¿Quiénes hicieron todos estos experimentos? Pues, estos tres de aquí, Julius Plucker, Johan Kitton y William Crookes se encargaron de estudiar a fondo los rayos catódicos y llegar a estos conceptos. Años más tarde, Joseph Thompson empezó a chequear estos informes, vio los avances de estos tres personajes y enlazando, embonando y siguiendo los estudios de estos tres, pues empieza a formar su modelo atómico. Para ello, previamente él señala la existencia del electrón. Dice que en el átomo sí existen partes y una de estas partes era justamente el electrón, basándose en el experimento de los rayos catódicos. Para ello, él señala que la relación de carga y masa del electrón obedece a este valor. Entonces, de esta parte, anotan como subtítulo modelo atómico de Thompson, 1904 y este paráfono. Joseph Thompson estudió a detalle los rayos catódicos desde 1897. Para estos tiempos, pues, Dalton ya estaba muerto, hace tiempo que había muerto. y por lo menos nuestro Perú ya era independiente, en el año 97. Algo que contar aquí es que Thompson no descubre cuánto es la masa ni la carga del electrón, sino únicamente la relación, únicamente la relación carga masa del electrón. Bien, siguiente parte que vamos a notar es la de aquí, propone la existencia del electrón. ¿Ok? Propone esa existencia. Entonces, cuando hablamos de descubridor del electrón, hablamos justamente de Thompson, que es el descubridor del electrón. Bien, ya con esto, en 1904, siete años después de trabajar con los rayos catódicos, él llega, pues, a un, a una conclusión. Entonces, para Thompson, el átomo, número uno, tiene forma esférica. ¿Por qué tiene una forma esférica? Tal y como decía Dalton, ¿no? Mantiene la idea de la forma esférica, pero además añade el concepto de carmas. Entonces, vamos a notar también esta parte, anótalo, cópialo. Para Thompson, aparte de tener la forma esférica, había carga positiva y negativa. La carga negativa, evidentemente, estaba en los electrones, ¿no? Y la carga positiva estaba distribuida en todo lo que es la superficie del átomo. Toda la superficie atómica específicamente tenía carga positiva. Y estos electrones, pues, ¿dónde estaban? La gran pregunta que me hizo la comunidad científica, ¿no? Tom, ya, tú dices que hay electrones, ¿y dónde están? ¿no? ¿Cómo se distribuye? Bueno, pues, Tom dijo que estos electrones estaban incrustados, de cierta manera, en la superficie esférica del átomo, ¿no? Y algo que señalaba era que la carga positiva y la carga eléctrica del electrón, carga negativa, se anulaban mutuamente. Por lo tanto, el átomo siempre era neutro. es lo que decía Thompson. Si tuviéramos que decir así como el caso de Dalton, ¿cuál es? ¿Cuál es verdadero y cuál es falso? Pues, el primero actualmente ya es falso, el segundo, de cierta forma, sí sería verdadero, pero el último, de todas maneras, es falso. Ahora vamos a ver, pues, cómo se ve el átomo para Thompson. Entonces, para Thompson, así se ve el átomo, ¿no? Ahí ves la forma esférica con carga positiva e incrustada en ella los electrones con carga negativa. Ahí está, ahí lo tienes. Dibújalo, dibújalo, es bueno, dibujar esta parte, pero no se te va a olvidar, pues, cómo veía el átomo el amigo Thompson. Ojo que el cambio de modelo atónico demoró un buen tiempo, ¿no? No fue tan rápido como una operería. Pasaron cerca de cuánto? Cien años para cambiar la construcción de átomo. Hubieron otros avances? Sí. Pero, por lo pronto, fueron cien años de demora para hacer un cambio de modelo atónico. Ahí vamos a ver que los cambios son un poquito más continuos, ya, a diferencia del cambio de Naltos a Thompson. Gracias. 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 ¿Tras de mí? No, no, no. Bien. Pasamos a la parte de aquí. Lo que tú ves, ahí está un budín con pasos. Tampada. Y lo que ve Thompson. Entonces, ahí tenemos, lo que tú ves, un budín con pasos y lo que ve el amigo Thompson. su átomo con el electrón ojo que el electrón está incrustado en todo tanto internamente como estiruladamente bien, dos minutos la pregunta es, profe, ¿hay tarea? la pregunta era ahí no, no hay tarea el día de hoy tienes que ver con tus apuntes y ya, pero no no hay tarea como tal bien, entonces hasta aquí porque el tiempo no nos va a dar para complementar con lo que falta solamente adelantamos que lo que esto sigue es hablar del modelo de Rutherford el modelo de Moro y los modelos actuales pues ya lo veremos con más tranquilidad la siguiente clase ¿ok? la siguiente clase ¿no? en breve te subes esto por Cubicol para que lo tengas en la mano si no terminaste de copiar algo ya lo puedes apuntar y así no te atrasas hasta aquí llegamos nos vemos el día de mañana a las 11 y cuarto con Biología ¿qué nos toca en Biología? ah, con evolución mañana continuamos con lo que es evolución ¿ok? sin más como hasta mañana cuídense recuerden mi tarea son los apuntes del libro de hoy y lo que fue el cuaderno ¿qué tal? gracias